I don't know DJ, I think we're going to rock this year In the world, boy, miss, I'm telling you, boy, looky, this year We're going to play, I need a bit of clean, you know, yes Watch this now, hey ¿Dónde están? Quiero saber, mi amigo, dónde están Todos esos DJ que les gustan hablar Díganme, Choy y Aluki, ellos pueden parar Te digo, este año ninguno va a durar Porque rápidamente lo mandamos a congelar Este es el boy, looky, el que les va a pregonar Junto con el boy me echó en una combina Y si se meten con nosotros muertos pueden quedar Porque somos un dúo fuera de lo normal Só piénsalo dos veces, me hice antes de hablar Con mi aguja y mi nail en la boca te voy a cerrar Hay muchos de esos manes que se quieren coronar Y no lo pueden lograr Mientras me Choy y Aluki ya tienen la inicial De la M y la L, me Choy, looky, number one Que como una carta grama yo vine a cortar A todas las malas yermas que me quieren dañar Que detrás de mi espalda me quieren acribillar Pero como un DJ yo no lo puedo aceptar Eso no está en mi mente, eso no está en mi plan De manacotillas tuyas se quieren elevar Pero como un martillo los voy a marcillar Dolores de cabeza, amigos, les voy a dar Y hoy en la locura les vamos a causar Cuando se nene cuentan que me echo el look y la cima están Y entonces un psiquiatra les vamos a contratar Para que le digan a ellos quiénes son los number one Hay muchos de esos manes que les gustan hablar Y hablan de mazar como si fueran un aguial Por eso por su boca muchos van a pagar En vez de pantalón yo le pondré falda Y si se vienen para encima yo los voy a fusilar Después no quiero a nadie que me venga a llorar Si se paran por delante me los voy a llevar En un caón de cuatro esquinas donde van a quedar Sin poderse mover, sin poder respirar Yo piénselo bien antes de comentar Porque en esa profesión no se viene a jugar Por eso ahora mismo solo quiero preguntar Watch me, no, ¿dónde están? Quiero saber mi amigo, ¿dónde están? Todos esos DJ que les gustan hablar Jiguelme, Choy, Aluki, ellos pueden parar Que como un rap blando yo soy un arma mortal Que como un rap blando yo tengo mal credencial Llaman el enlaico y malo tuve que matar Y entonces la cabeza le tuve que cortar Para pescar un tiburón para poder cocinar Que muchos me dicen que tengo instinto animal Pero eso no es mentira, eso es realidad Si no quieres ser siguiente, mi se ponte a pensar Eso solo leo por lo que le gustan hablar Si se trata de escoger, digo al mejor rapiador El mecho y el Aluki siempre entre lo mejor Hay muchos de esos DJ que les gustan Y mis caras pasan por después, pa' su tumba le vamos a dar Esa bocota se la vengo a cerrar Entre una semana no podrán masticar Pura comida en liquido le tendrán que dar O una chapa nueva le tendrán que regalar Que como un güey yo los vengo a juzgar A uno por uno los voy a sentenciar Cadena perpetua, amigo, les voy a llenar Y en la tumba fría donde los voy a soltar Y no creo que una mamá a mí me venga a llorar Cuando ellos están en la casa nomás Están los cabros cuando están en la calle Como les gustan hablar Por eso que por su boca muchos van a llorar Hay muchos de esos manes ya empezaron a murmurar Que estos son los manes que llegaron a reinar Entonces para ellos tendremos que trabajar A todos esos bocones que les gustan hablar Yo espero que estén seguro lo que ellos van a decir Porque a uno por uno los vamos a destruir Don't let me know ¿Dónde están? Quiero saberme amigo ¿Dónde están? Yo de esos DJ que les gustan hablar Chicas